Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en Blackview BV6600E. Por eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Información del teléfono y aquí, bueno, más abajo pulsamos Información de Estado y el número IMEI aparece aquí y el número de serie está más abajo. Muchísimas por ver el vídeo, dejadme te comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.